¿Qué tal chicos? Hoy les traemos un especial deal histórico grupo Big Bang. Ellos debutaron el 19 de agosto del 2006 bajo la compañía de JY Entertainment y está conformado por G-Dragon, quien entró a la compañía desde que tenía 12 años. Tai Yang también entró a la compañía a los 12 años. T.O.P. era muy conocido como rapero underground. Seungri era famoso ya que pertenecía a un grupo de baile llamado Agua en su ciudad natal, Gwangku. Daesun lo descubrieron en una audición de la misma compañía. Su club de fans se llama VIP y significa Very Important People, personas muy importantes. Los light stick llevan una corona de color amarillo y en sus presentaciones sus fans se diferencian por el uso de banderolas y pañuelos de color blanco y negro. El 19 de agosto de 2006, Big Bang hizo su debut oficial en el Olympic Gymnastic Arena, ubicado en el Parque Olímpico de Seúl, durante el concierto de celebración del décimo aniversario de JY Family. Posteriormente, el 8 de febrero de 2007, Big Bang lanzó su primer álbum en vivo titulado The First Real Life Concert, en donde se vendieron más de 30.000 copias. A principios del 2008, ellos estrenaron su primer mini álbum para el mercado japonés titulado For The World, con nuevas versiones en inglés de los singles previos y la canción OG. Por el 22 de octubre del 2008, lanzaron su primer álbum japonés Number One, que alcanzó el tercer puesto en el Oricon Daily y fue seguido del titulado Stand Up Tour por algunas de las principales ciudades de Japón. El grupo viajó a Japón para grabar y lanzar su primer single japonés My Cabin. En mayo del 2010, el grupo lanzó el video musical del sencillo Tell Me Goodbye, relacionado con la promoción del relanzamiento japonés del drama coreano Iris. A mediados de ese mismo año, la JY confirmó a través de su blog oficial que Big Bang retomaría sus actividades en Corea, trayéndonos de vuelta al escenario con la primera subunidad del grupo, la cual estaría conformada por Jade Dragon y T.O.P. Para el siguiente año, el 24 de febrero fue lanzado con éxito el cuarto mini álbum de la banda llamado Tonight. En abril del 2015, su compañía emitió un comunicado sobre el regreso del grupo con su nuevo álbum de estudio que sería lanzado el 1 de septiembre. Antes de eso, se revelarían singles de proyectos especiales que serían incluidos en el álbum lanzados en el primer día de cada mes, a partir del 1 de mayo, con el single M, seguido por A, D y I. El 3 de febrero del 2016, se lanzó el quinto álbum japonés titulado Meiji Serious, y cuenta con 11 canciones, incluyendo los sencillos M, D, A, and A en su versión coreana y tres versiones en japonés de Loser, Bang, Bang, Bang y If You. Para celebrar los 10 años desde el debut de la banda, el 1 de julio del 2016 anunciaron el lanzamiento de un largometraje. Finalmente fue estrenado el 30 de julio de ese año, que visualizó el seguimiento de la banda durante el Made World Tour 2015. JY Entertainment reveló en el 2018 una canción que los chicos grabaron mientras trabajaban en su álbum Made que nunca antes había sido lanzada y que fue escrita durante el alistamiento en mente. Actualmente, T.O.P, Tajan, G-Dragon y Da-Sung se encuentran en servicio militar. Hoy en día, Big Bang se ha convertido en uno de los grupos más influyentes de la industria coreana. Son llamados los ídolos nacionales de Corea. Sigamos disfrutando del especial de Big Bang aquí en K-Pop Music. Gracias por ver el video.